¡Ya estoy! ¡Vámonos, vámonos! A ver... Hay que poner el chiquito en la que tú vas a ver que te ubica bien al diálogo ¡Hola, Willy! ¡Tiene el agua, en el agua! ¿Qué haces ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estás ahí en el agua? Eh... Estoy un buzo. Estoy buscando perlas. Mira, Willy, te presento un plan. Tenemos un T-Rex de más, vamos a ir a matar Carnosauros Alpha y a matar T-Rex de Alpha. ¡Ojo! De hecho, Willy, tienes que ver cómo se llama el T-Rex de Malcaide. Sí, es muy importante, de hecho. ¿Quién está viviendo? Willyrex, Clash Royale. Claro. En tu honor, hombre. ¡Qué bien! ¿Tenís barca? Sí, esa de ahí es mía. Esa de ahí es mía. Esa es tuya. Sí. Yo me he tameado un Megalodón, pero el visto de Malcaide se la he cargado. Tío, Malcaide, no haces más que romper cosas, tío. Yo quiero Megalodón también, ¿eh? Vale, un momento, a ver. Voy a por mi barca. ¡Tío, tío, tío! ¡Que me tira! Tengo aquí, cojo el cargúo en un momento y voy a por mi... ... ... y vengo aquí, ¿vale? Vale, vale. Si no vamos a por los Carnotaurus, tenéis un Carnotaurus ahí enfrente. Ese ya... Cuéntalo como muerto, ¿eh? A ver, dadme cinco minutos y vengo. Venga, vale. Vale, vale, vale. Hola, Nezuzay. Hola, Willy. Aquí viene Willy con su canguro. Mételo dentro. Te dijo a ti. Espera, que te doy alianza. Un segundo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo ha guardado? ¿Cómo has guardado al bicho? Con la Pokeball. Con la Pokeball que viene en el mercado. ¿Qué dices, tío? O sea, este juego es demasiado complicado. Te lo digo, ¿eh? Yo no lo sabía, ¿eh? Nunca lo había usado. Cada día descubre una cosa, tío. ¿Funciona? ¡Fargan! ¿Has aceptado la alianza, loco? Es que si no, te podemos matar el pajarito, eh. Ahí está Fargan. ¿Fargan? ¿Fargan? ¿Fargan con el pollo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, es que... Willy. Vamos a comernos a Fargan, tío. Es que estos dinosaurios deberían morir todos. ¡Cabrón! Te mete un meco, eh. ¿Qué? ¿Dalina blanca? No, no, yo os dejo. Os dejo que matéis alfa. Porque vosotros vais más preparados. Yo te veía preparado. Te veo preparado, Fargan. Yo tengo dinosaurios de estos niveles. No, 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 da igual, da igual. Iros vosotros y... Y yo me voy para el pueblo, que yo tengo cosquillas. ¿Vale? De hecho, te puedo dejar el T-Rex, pero bueno, como veas. No, no, da igual, da igual. Voy para el pueblo y salgo. Ok. Venga, bailad. O sea, es que Fargan está bailando en la plaza. Le va a ver bastante bien, la verdad. Lo vimos, ¿eh? A cada uno. Venga, vamos. Yo no sé cómo... ¿Ya está? ¿Ya se lía? Nunca he pegado con un alfa. No es tanto. Espera, espera, espera. Que está aquí, que está detrás mío. ¿O no? No, pero eso es un Stego, ¿no? Ah, sí, sí, me he calentado. Es que he visto a la alfa y ha ido corriendo. En los carnosauros hemos matado dos o tres y dos personas solo, así que no es bien. Todavía me acuerdo, Marcaito, cuando le robaste un huevo. Venir va a venir, ¿no sabes? Se lía. Se lía. Hostia, quítame al Stego, porfa. Buen día, ¿eh? Me han bajado. Me han bajado, me han bajado. Hostia. Buen día. No sé con qué, pero me han bajado en un momento. ¿Puedes subirte otra vez? El volado ese golpea... Tirar es muy complicado. Te has subido yo otra vez, ¿no, Marcaia? Sí, sí, sí. Me puede subir, pero me han tocado un poco la cara. Vale. Ya está. Vamos pa'lante. Yo no he intentado por aquí, eh, antes. Sí. Por aquí pasé antes volando y había seis Tirexes, uno alfa y no sé cuántos... No sé, un montón de bichos agresivos. Está guapa, eh, la excursión que estamos haciendo con los reyes. Una sopita. Chicos, 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 chicos. Cuidado. Tirex alfa hay que atacarles todos a la vez o moriremos. Eh, espera, 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 no estoy, no estoy. Recurad, 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 recurad. Qué vida, eh. Vale, vale, mira lo bueno, mira lo bueno. Vale, ¿vas a entrar, Ángel? Espera, espera, es que vamos juntos, tío, recula un poco y ya estás atacando. Aquí puede que perdamos ya todos los reyes para siempre. Da igual, tío, la vida, tío. La vida social. Vale. ¿Tenéis todo? Yo es que estoy a mitad de vida, la verdad. Fuerzale comida y te curas. Sí, pero estoy forzando el mío. Vaya si no se cura nada. A ver, aquí si no atacamos todos a la vez, igual nos mata, eh. Tiene cuatro veces más vida que uno normal, ¿no? Pues somos solo tres. Vale, esperamos, esperamos, esperamos y ya está. No hay prisa. A ver si puedo coger perlas, a ver si perlas fuera aquí. ¡Uy, maldito capitalista! Otro reyes alfa delante, nos tenemos que ir, chavales, eh. Hay dos. ¿Cómo? Hay dos. Hay dos. ¿Pero dónde las estáis viendo, tío? ¡Ahí! ¡Hostia! ¿Dónde está el segundo? Espérate, voy a mirar el nivel con el catalejo. Dale. Son de nivel uno al cinco, creo. Dos alfa. Nivel 10, en el final. ¿No se puede tamear uno de esos? Nivel 10 los dos, eh. Con uno igual podemos, con los dos no sé yo. A ver, hacemos una cosa. Lo baiteo hacia... Baiteo uno y lo alejo del otro, para que no se líe. Sale mal, eh, eso. Eso suena fatal. Pero es contenido, tío. Si morimos, hemos muerto, tío. Es la vida, tío. Vale, vale, te veo con más ganas de morir que... ¿Pero qué vamos a hacer, Willy? Vamos a irnos de la casa. Ya, venga, nos vamos pa' casa. Es que cuidado que... ¿Y ese que ha salido? ¿Ese también es un alfa? Mi plan es el siguiente. Nos alejamos un poco, entonces voy, le meto una flecha y corro pa' atrás. Voy sin el 10. Ya me mira lo que corre, eh. O sea, hostia, ya se me acaban de quitar las ganas. Eh... ¿Están juntos, tío? ¿No lo hacemos? Están juntos. Me alejaría un poco más, eh. Si hacemos una balsa, ¿podemos disparar desde la balsa? Este nada y te come. ¿Y qué hacemos, tío, chamales? Bueno, esperad, ya se alejarán entre ellos, eh. Estaban alejados. El tema es que somos lentos. Si vienen a por nosotros, no podemos hacer mucho. O cruzar al agua. Willy no es lento. No, Willy se va, pero perdemos los t-rex estos. Sería feo, eh. Bueno, no es contenido. Es si no es el buen contenido, eh. El buen contenido es matarlo. Si algún rugidito viene... No, 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 no disparéis. ¿Qué dices? ¿Quién ha disparado? Nadie ha disparado. Yo, para ver si venía uno. Pero no viene uno. Están ahí los dos, en plan... Es que Anja están locos, tío. Siempre están locos, tío. Yo creo que en algún momento se separarán. Y ahí vamos a por uno, tío, a ver qué pasa. Ya está. Ojalá se estén haciendo daño entre ellos. Lo dudo mucho, eh. Están tardando mucho en comer. Y están comiéndose un Spinosaurus. No les habrá quitado mucha vida, ¿no? Y ya se lo acaban de comer. Por favor, que no vengan a hacer aquí, que morimos. No, que venga uno y otro se vaya en la otra dirección. Ángel, tío, con miedo no llegamos a nada en la vida. Tenemos que pelear, eh. Eso sí. Yo tocaría al amanecer. Tío, y a los rex no les puedes poner boleadoras y nada de eso, ¿no? O sea… ¿Tú qué película te has visto, tío? Yo qué sé, tío. Unas boleadoras gigantes. El día que le aparezca un giganoto se va a cagar encima, yo creo. Tienen el bufo de macho y hembra, me están diciendo. ¡Hostia! Yo no sé qué es ese bufo, pero no suena bien. No suena nada bien, eh. Dile a Fargan que venga con su pollo, tío. Que nos ayude un poco. Tienen que le dará menos daño si son macho y hembra, eh. Está aquí a la derecha, tío. Hay un alfa a la derecha, un carnosaur de alfa, creo. A la derecha. Mira, aquí delante mía. Vamos a subirnos la moral con esto. ¿Lo veis o no? Sí, 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 sí. Vamos a por él. Cuidado que a lo mejor viene el susto. Y sería fardidisísima, eh. Está pasando por encima de Malkaida. Pero Willy… Vale, no veo nada aquí a los ahí. Me va a golpear. ¿Cómo vais de vida? Y llega Malkaida a robar la kill, tío. Sí, de hecho, la robé y me llevé todo. Madre mía. ¿Cómo vais de vida? Me ha quitado un pellizco. Yo creo que nos hacemos a los dos. Vale, pues vamos a por estos. Los dos nos matan. No, los dos nos… A ver, según mi chat, Willy muere seguro de lo que me han dicho. Luego ya… Tú con esa información da lo que quieras. Si rugimos, si rugimos no viene el macho. Llevan los dos. Llevan media hora ahí, tío. Hostia, qué rápido, tío. Es que se mueven demasiado rápido, tío. Cuidado. Este bicho te empuja. Yo diría que vamos a palmar. Ángel, Ángel. Mátalo ya, tío. Te lo estoy diciendo, tío. Es verdad que somos cuatro contra dos, ¿eh? Y si no nos ha bajado nada de vida… El carno, ¿eh? No nos ha bajado el carno, no el bicho este. Esto quita mucho más. A mí sí que me ha bajado un poco de vida, ¿eh? ¿Cuánto? A 300, 400. A ver, todo lo que no sea separarlos creo que es mala idea. Ya. Podemos separarlos de alguna forma. Si los separamos y hacemos focus a uno, sí. Pero si vienen los dos, estamos en fe. Mira, sé cómo separarlos. Traer la barca. Traerle de la barca. Hacemos una barca. Hacemos una barca aquí en un momento. ¿Es verdad? Ah, pasaste la barca, tío. ¿Qué hace falta, eh? Yo farmeo madera, mira. Madera 80, 150… Hostia, hijo. El que vaya en la barca que deje un saquito por aquí. Un saquito, tío. Claro, tío, por si acaso. Un saquito, tío. Voy a hacer varios, voy a hacer tres. Cuidado, Willy. Suerte, Willy. ¿Qué haces con el pollo ahí? Estás muy loco. Cómete el bicho ese. Cómete el bicho ese, mancaide. No, porque la bokebo el llevo a otro. Vale, ya está. Que no estorro. Willy, no quieres dejar aquí el pollo, por lo que pueda pasar. Yo creo que... Dejadlo aquí. Dejadlo en agresivo, eh. Una cosa. Lo que yo haría... Neutral, no. Más que llevarse uno, aleja a otro hacia el otro lado, ¿sabes? Más que atraerlo. Vale, vale. Acabadme como un héroe. Suerte, Willy. Tenemos cama de sobra, no te preocupes. Esto va a salir muy mal, tío. Esto es una malísima idea, tío. Pucha, Ángel. ¿Cuántos tardan los huevos sin... Esto es una malísima idea, tío. En sacar los huevos de Rex, tío. ¿Qué tenemos? ¿Qué te veía? ¿Cómo? Habría que tamear nuevos bichos. Madre mía. Ah, hostia, que están los dos ahí. Hermano, hermano. Ah, ¿se lleva uno? No. 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 Escúchame, tengo mucho miedo, eh. Tiene que disparar alguna flecha o algo, si no. Yo no lo veo a él. Yo no lo veo ya, eh. No. Yo tampoco veo a Willy. O sea, ahora se ve dos zancadas. Mira dónde llegan. Tío, son demasiado rápidos, tío. Es que vamos a morir seguros, tío. Son muy rápidos, eh. Tenemos que pegar sin... Hostia, nos están mirando. Vale, Ángel. ¿Qué siempre lo haces, tío? Si ves a alguien, no vayas hacia él, porque en lo que tarda hacia alguien ya habéis pegado a siete hostias, ¿sabes? O sea, no te alejes. Espérate que venga, como en braille. ¿Qué bailan? No lo sé, tío. ¿Está Willy por ahí en medio? No, imposible. Ah, sí, sí. Está cerca. Ahí viene uno. Estás muy loco. Literalmente, esa persona más loca. ¡Viene, viene, viene! ¡Súbete al rex! ¡Súbete, súbete al rex! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Súbete al rex! ¡Qué odio! Eh, tenía sed, tío. Tranquilo. Yo no lo he venido, tío. ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Aléjate! Y viendo así... ¿Por qué ahora, eh? Rujimos, eh. Es que está aquí el pollo, Willy. No podemos ir más atrás. No, no, más atrás no. Pero aquí es un buen sitio para pelear. Porque así el pollo nos ayuda. No podemos ir más atrás. No, no, no. Tío. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el segundo, Willy? Nos están separados, eh. Pues venga, vamos. Voy a esperar, que voy con el pollo. Le meto flecha, le meto flecha, le meto flecha. Venga. Vale. Tengo el pollo, tengo el pollo. Vamos, Valkybe. Vale, venga, venga. Has defecado, tío. Que venga, que venga, que venga. Aquí viene. No, 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 no. No vayas para adelante, no vayas para adelante. Vamos juntos, go. Vamos. Go, go, go. ¿Cómo vais de vida? Muy bien. Dios. Pero si no hace daño, si no hace daño. Bueno, a mí ahora sí que me ha acabado. A ver, le queda un poco, le queda un poco. Come, come, come. Come. Vamos, vuelve. Está sangrando, está sangrando. Vamos con todo, con todo. Vamos, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero ¿cuánto vive este bicho? Vale, de vida todavía vamos bien. Vamos. Ya está. Mira, ahí está el otro. Y bien enfadado. Cúrate, córate, 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 córate. Vale, vale, vale. Quedaros. Ángel, ¿cómo estás de vida? Que no ha dicho nada. Joder, me ha reventado. A mí un cuarto me ha quitado. Normal. ¿Masada o algo? Una cabeza. Cabeza de triceratops. Yo tengo trofeo de Rex Alpha. Hostia. Colocarlo en la pared. Ojo. Ojo. Un segundo, un segundo. Para la casa. No ha soltado bolsita ni nada, tío. No, creo que nos hemos llevado todos. ¿Estamos? Eh, Willy está a mitad de vida, ha dicho. Pero bueno. Sí, pero bueno, da igual. Me voy a incidir el cambio de algo. Ten cuidado, ya está. Más lento, no vayas corriendo. Ángel, es que está muy loco, tío. Hay un T-Rex más arriba, eh. Y un Carno Alpha. Hay un Carno Alpha también. Si te he dicho que aquí es una locura de peña. Hostia. No vayas corriendo, por favor. Joder, más. Que esto no tiene energía. El T-Rex, tío. Se cansa muy rápido. Tienes que haberlo calado. Que venga él. Que venga él. Rompe de árboles. Rompe de árboles. Rompe de árboles. Vaya unos jardineros. Te lo pego a ganar, la verdad. ¿Cómo estás de vida? Vamos, Asso. Me ha dado muy duro este tipo en medio segundo, eh. Me está pegando el Carno, tío. Me mata, 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 me mata. Sí, sí, le estoy dando hasta el poder. ¿Estás bien, Ángel? ¿Estás bien, Ángel? No. Ayuda, 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 ayuda. Voy, voy. ¿Y el Carno? El Carno no muere, tío. Ayuda con el Carno, aunque sea. No puedo dar, no puedo dar. No puedo dar, no puedo dar. No puedo dar, no puedo dar, no puedo dar. Porque lo han matado. Ya, 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 ha muerto. Tienes que quitarse en medio, estás en medio. ¿Dónde, eh? El Carno. Vale, ha caído. ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Nos curamos? Sí, intentamos curarnos mientras se come el Rex este. ¿Nos vamos? Es que yo estoy muy tococado de vida, eh. Muy tococado de vida. Yo estoy a menos de la mitad. Yo voy a curarme. Pero, tío, ¿habéis dejado de hacer focus al Rex? ¿Nos está matando el Carno, loco? El Carno ha aguantado, pero 10 veces más que antes. Bueno, no sé. ¿Cómo va de vida ese? Yo voy muy mal de vida. No sé cómo va ese de vida. Ese no tiene ni sangre. Yo creo que me voy a ir. Yo le he tanqueado un rato a Ángel, tío, pero al final... Vamos a alejarnos, tío. Creo que me voy a ir, eh. El tema es por dónde nos vamos. Bueno, yo me voy yendo para atrás. Sube ese camino, Álvaro. Sube ese camino. Es que tú estás sangrando feísimo. Claro, tío. Si es que Ángel cuando ha pedido ayuda me ha ido a por... Aquí hay otro alfa, tío. Otro T-Rex alfa. No, ese no es alfa. O sí. A ver. ¿Willi? Sí, sí, sí. Willy, dime si esto es alfa, porfa, que yo no entiendo viendo el juego. Hostia. Looté en la bolsa. Sí, la bolsa vamos a lootear. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un T-Rex normal. Es uno normal. Ese sí que no lo comemos, tío. Es normal, te lo comes sin querer... No, 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 por si nos ataca. Vale, yo ya me estoy recuperando, eh. Yo no lo he dicho, la verdad. Yo estoy a mitad de vida menos. ¿Ángel viene o no? No sé qué hace, la verdad. Está tilteado. Seguro. No, normal, normal. Es que además lo ha matado súper rápido porque antes estaba en tanqueo. Pero lo ha dicho, lo ha dicho, he ido yo a ayudar, les ha girado, me ha empezado a dar a mí, que a mí es cuando me ha dejado así. He dicho que me mataban, ha venido él a darle otro mordisco y claro, él ya ha tanqueado lo que ha podido. Yo estaba yendo, pero es que el carro no estaba en el medio, no me ha salido. El carro no estaba en el medio, no me ha salido, no me ha salido, no me ha salido. Gracias por ver el video.